Hola amigos, yo soy Luis Cadena y en esta ocasión voy a hacer un video, una encuesta. Ojalá que por favor me respondas con un comentario. Aquí abajo va a ser muy importante para mí y para todos. Lo que tengo es una propuesta. Quiero saber si les interesaría esta propuesta. Déjenme les platico cómo se me ocurrió esta idea. Hace poco mi hijo Luis, bueno mi hijo ya Luis está en la universidad. Él tiene 16 años, está en la preparatoria, pero entró en un programa aquí que se llama Meca. El programa te permite estudiar tu preparatoria y te permite estudiar una carrera, una asociate, le llamamos, una carrera de dos años en la universidad. Para poder hacer esto Luis tuvo que tomar unos exámenes que se llaman exámenes de evaluación. Y esos exámenes le permiten ver a la universidad si el estudiante tiene la capacidad de poder tener las dos responsabilidades, sobre todo académicamente hablando. Entonces, Luis gracias a Dios fue aceptado en la universidad y ya tenemos un muchacho en la universidad, gracias a Dios. Y ya está él tomando sus clases de verano. Entonces, estamos muy muy contentos. Pero eso a mí se me ocurrió esta idea. La idea es muy sencilla. Yo lo que quiero hacer, creo que es una buena idea, no sé. Por eso quiero que ustedes me contesten. Por favor, les pido que me den su comentario. Tengo una convención aquí en el bigote. Bueno, la idea es esta. Es generar un examen de evaluación para músicos de bajo sexto, bajo quinto, bajo eléctrico y tal vez guitarra. No sé, todavía estoy pensando lo de guitarra porque hay mucha tela donde cortar en la guitarra. Entonces, en el bajo quinto solamente hay ciertos ritmos. Entonces, voy a hacer una producción, por ejemplo, de bajo quinto, una producción de guapango, polcas, un chotis, una redoba, una cumbia, un corrido. Esos seis las voy a producir, te las voy a mandar, tú los vas a tocar con tu instrumento, te vas a grabar tú con tu teléfono o con tu cámara de video. Me vas a mandar esos files de video a una página, a un este, a una, con una, ¿cómo le diría? De una forma privada y yo voy a evaluarte y te voy a dar un programa donde te voy a decir, te voy a, te voy a decir cuáles son tus habilidades y cuáles son tus debilidades. Y vamos a trabajar en tus debilidades, te voy a hacer un programa de trabajo en tus debilidades para que puedas llegar a hacer las habilidades. Y luego después de ahí tomar un programa y hacer un programa educativo con más objetividad, que sea más óptimo a la hora de estudiar. Y no que estés estudiando nada más a lo loco esto y lo otro y lo otro y lo otro y te conviertes en un pedinche de canciones. Los pedinches de canciones no estudian, solamente siguen aprendiendo un tema y el otro, pero nunca aprenden porque siempre están pidiendo otro y otro tutorial. ¿Por qué? Porque nunca entendieron. Entonces la idea es evaluarte, ver cómo estás en cuestión de, ¿cómo se llama? Práctica. Ver cómo estás tú con tu práctica en el instrumento. Ya que podamos, ¿cómo te llama? Enderezar tu barco, prácticamente hablando. Podemos avanzar y podemos empezar a hacer un assessment o una evaluación teórica. Y podemos empezar a darte clases teóricas, pero tú ya tienes, no te vas a aburrir porque prácticamente estás ya en lo práctico. Estás practicando, estás ejecutando tu instrumento apropiadamente y eso te va a dar la emoción que se necesita tener las ganas. Porque la teoría es una, una de los, de las cosas que más aburren. Es lo más aburrido, la teoría, la práctica, lo práctico siempre es lo más bonito. La teoría es siempre lo que aburre, lo que da sueño, lo que no, lo que no queremos aprender. Pero esto es fundamental para lo otro. Entonces, pero si aprendes lo otro y empiezas a evaluarte y empiezas a tener un buen resultado con esto, aprendemos teoría y te damos una, una evaluación teórica y empezamos a platicar y a ver cómo puedes avanzar tú para que sigas avanzando musicalmente apropiadamente. Mi idea es muy sencilla, es una evaluación, te grabas, me lo mandas, te hago una evaluación personal a cada uno de ustedes. Este, esto va a tener un costo aproximado entre 40 y 60 dólares. ¿Por qué? Porque tenemos que producir los temas, tenemos que hacer todo esto y te lo voy a mandar para que tú los, obviamente, y mi tiempo para evaluarte. Entonces, ya que tenga eso, te voy a mandar todo el resultado. Tú vas a tener un plan de estudio, que es lo que hagas, que es lo que debes de hacer y ya con eso vas a estar. El plan de estudio va a conseguir hacer, obviamente, un email donde te voy a dar un plan de estudio que tienes que aprender, que tienes que practicar esto y esto y esto y esto. Y así es como lo debes de llevar para poder avanzar. Ya después de ahí, si tú quieres, este, más, más, este, te interesaría otro tipo de lecciones, otro tipo de cosas, me lo puedes dejar saber, lo podemos, este, lo podemos, como te diría, considerar y lo podemos trabajar dependiendo lo que, lo que sea. Pero lo que yo quiero hacer es, obviamente, ya con todo este grupo de personas que puede evaluar, si a todos les interesaría, a todos les interesaría, ya podría hacer yo, este, esos, esos videos, después de la evaluación, hacer videos para que ustedes vayan aprendiendo. Obviamente, eso va a tener un costo. ¿Por qué? Porque esto es algo que no cualquiera lo hace. Esto es mejor que un sistema o mejor que un método o mejor que cualquier cosa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de diseñar específicamente a ti un programa educativo que te va a permitir realmente avanzar. No sé si les interese, no sé si les, obviamente, si les, les ajuste, no sé, 40, 60 dólares el examen, pero todo esto va a consistir en esto. Si ustedes me pueden responder aquí abajo, se los agradezco bastante. Si les interesa, si no les interesa, también, les encargo que sean personas, este, pues, más que nada, si no te interesa, nada más, pero no me interesa, realmente no, no creo que funcione, no me gusta, no me gusta la idea, tranquilo, no pasa más. No tienes por qué ser una persona ofensiva, ni decirme, estás loco, bla, 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 porque en realidad no, 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 no ayudas en lo absoluto. Entonces, sea una persona o solamente un comentario, decir sí o no, si me interesa, no me interesa. Me ayudaría bastante para ver si en realidad es algo que esta idea pueda funcionar. Si les gusta y si les interesa, por favor, aquí abajo. Si también les gusta y les interesa, por favor, suscríbanse en mi canal, chequen los videos y por favor, compartan este video con todos sus amigos músicos. Como les digo, ahorita vamos a considerar bajo sexto y bass, también estoy considerando guitarra, pero les digo, estaríamos viendo ver qué onda con los guitarristas, porque hay muchas, mucho más en la guitarra que en el bajo quinto o el bass, en norteño. Estamos hablando de bass norteño y bajo quinto, ¿ok? Bendiciones, que tengan un excelente lunes y que tengan una semana bendecida y bien, bien, bien productiva. Bendiciones, hasta luego, bye, bye. Gracias.